El mar se la llevó 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 La radio, la estación, la moneda, la canción me habla de ti De ti, de ti Hay un tránsito abierto, en la calavera, en la venta Si no escuchan los dos, de los dos, de los dos, de los dos Tiendas, tenga que cambiar la radio La estación, la moneda, la canción me habla de ti De ti, de ti, de ti La, 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 la Hey, de ti La, 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 la La vida se me esconde Tras una promesa sin fin Donde nace una canción Pero verás esta canción Y ya no sé lo que se esconde Y ya no sé bien qué se esconde Y yo sé que tal vez Nunca escuche mi caso, yo sé Y yo sé que tal vez Me siga usando así Dándote mi inspiración Me siga abierto Mientras sigas escuchando tu voz Mientras tenga que cantar La radio de esta canción La canción cabe de ti Mientras sigas viendo Tocada en la cara de la luna Mientras sigas escuchando tu voz Entre las horas, entre las horas Mientras tenga que cambiar La radio de esta canción La canción cabe de ti Dándote de ti Dándote de Chile De ti, donde 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 de Chile De gente, donde de Chile De Chile